¡Para los presos políticos! ¡Libertad! ¡Para los presos políticos! ¡Libertad! ¡Para los presos políticos! ¡Libertad! Libertad para Brandon Inglén y otros 137 presos políticos exigieron los colaboradores del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Ellos realizaron un plantón en las afueras del Complejo Judicial Central de Managua, donde se hizo a puertas cerradas la audiencia contra los jóvenes acusados por el asesinato del periodista Ángel Gaona. Nos venimos a solidarizar con ellos porque están siendo indebidamente juzgados y sabemos que toda la maquinaria del gobierno está con esos dos jóvenes que son totalmente inocentes de un crimen que no cometieron. Entonces hemos venido a solidarizarlos con su familia y al mismo tiempo a demandar libertad inmediata para todos los presos y presas políticas que tiene el país. Son los primeros detenidos de la represión, Glenn y Brandon. Y son caribeños, son un par de muchachos que obviamente en ese caso la fiscalía, en esa acusación la fiscalía no tiene caso. Y ellos son el inicio de una generalizada represión. Solidarios por supuesto a todos y todas las defensoras de derechos humanos, ¿verdad? Y un equipo representativo del CENIT, comenzando con la presidenta, a todos los que estamos acá en Managua. Solidaridad para los presos y libertad para los presos políticos. La presidenta del CENIT, Vilma Núñez, trató de ingresar a las instalaciones del complejo judicial, pero le fue negado el acceso a pesar que cuenta con un pase especial extendido por la Corte Suprema de Justicia. Este pase ya no vale. Entonces nosotros, como este pase ya no vale a partir del 18 de abril, quiere decir que las autoridades que la libraron, que fue la Albaluz Ramos y compañía de la Corte Suprema, ya no tienen autoridad jurisdiccional sobre nuestro país. Si ellos mismos desautorizan su firma, si ellos mismos desautorizan los documentos que emiten, entonces definitivamente que se vayan de allí, dejen de estar usando los carros y dejen de estar usando el aire acondicionado de las instalaciones y usurpando la justicia del país. Para Noticias 12, Wilmer Benavides.